Oye, güey, ya, güey, este es el video filtradísimo de la mona y una Giselle Montes, se me hace que así se llama, güey. Bueno, güey, este viellazo que tenemos, güey, se trata de la mona, güey. Ella está con una vieja hermosa, güey, no sé quién es, güey, ahí se los dejo de tarea, ahí me lo apuntan. Se me hace que así se llama Giselle. Entonces ellas dos están en la cocina, güey, están en una pinche cocina bien chingosota. Y no, güey, están así como llegaron al mundo y luego trae la, la mona trae como una peluca, güey, que eso sí no me gustó, güey. Se me hizo muy raro ese rollo. Pero X, güey, paz, las dos están ahí como vinieron al mundo y paz, güey, la Giselle le dice a la mona, acuéstate mi reina aquí, te vamos a, le hace hambre y la chingada. Y luego la mona, ah, sí, bueno, pues, pum, la mona se acuesta, patitas para arriba, paz, así, güey, enseñando todo el pinche roast beef. Y luego la Giselle, ahí te voy, paz, le empieza a dar unos pinches, se la empieza a comer, güey, pues, está en la pinche cocina, güey, paz, se la empieza a comer roast beef y la chingada. Agarra un juguetito y ahora le voy a meter este juguetito, ahí te va y paz, 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 no, por la mona que sí, que no, que esto, que me encanta, la chingada. La vieja sigue, paz, 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 no, pues, se quita de ahí, le empiezan a, se dan unos pinches besotes, no, que sí, un besote la chingada. Y otra vez, pa' abajo, la vieja, la chingada, y empieza a comérsela, y no, pues, empieza, agarra el pinche juguetito y sa, 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 como matralleta, machín. Y luego, ya al fin, güey, se, se, otros besotes, la chingada, y ahí acaba el pinche vidazo, y la neta, está buenísimo el perro. Y luego, pues, sí, güey, pa' que vayas y lo guaches, perro, ya sabes dónde, en la X, pa' que vayas y lo guaches, perro. Lo único, güey, lo único que no me gustó de este pedo, fue la pinche peluca, y luego fue el pinche, ¿dónde está mijero? Métete, pincheijero, métete ahí a los dos, y agárralas, y paz, no, 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 haz algo, mijeros, haz algo, ¿dónde está el pincheijero? Métete, ¿dónde está un pinche ñangudo? ¿dónde está un ñangudo? Métensela ahí, más acción, por favor. Métete, ¿dónde está un ñangudo?